¿Qué pasa chavales? Un nuevo V-Log Me encuentro en la ciudad de Brujas en Bélgica Vamos a ver que se cuece por aquí Y vamos a encontrar nuevos monumentos, nuevas iglesias Y todo lo que vaya surgiendo durante el día de hoy ¡Vamos a ello! ¡Let's go, motherfuckers! Tenemos aquí un rito Esto es un canal más Por lo que se ve aquí en Brujas Esto está lleno también de canal, es como en Amsterdam Vamos a verlo, pero aquí esto es mucho más ancho que en Amsterdam Esto es un barco, una casa, pero es barco Bueno, pues tenemos este barco que es un restaurante Un restaurante a bordo Ahí tiene su terracita Y el restaurante aquí en el canal Patitos, cuac, cuac Van sin coches por aquí por la vida también Como se nota donde hay pasta Bueno, y ahora voy a coger un puente que es el que va al centro de la ciudad de Brujas Al casco histórico y antiguo Y es el puente que sí o sí hay que pasar para acceder Como estamos viendo ahí tanta vegetación, esto es precioso Está todo súper mega verde Sí que es verdad que llevan unos días que no para de llover Y eso pues retroalimenta más a la naturaleza Y se ve espectacular Súper bonito Bueno, estamos viendo aquí este paso, este puente por este canal Súper precioso con este edificio aquí Mirad, desde ahí al fondo ya se ve la torre, una iglesia Ahí tenemos otra más a la derecha Mira, tenemos aquí un mercadillo ¿Qué cojones? Como mole, ¿y aquí para dónde hay que ir? Está todo guapo, eh Bueno, esto es un mercadillo de antigüedades Ya lo estamos viendo Tenemos aquí fotografías de brujas Fua, qué mal rollo, todos esos muñecos no me gustan nada, eh Hostia, qué mal rollo Mira estos muñecos, no me gustan nada Mira, dos perros belgas Aquí tenemos unos edificios bastante antiguos Que no sé a lo que se hace referencia Porque debía ir con algún guía local Que me lo contase El hecho es que tengo guía local Pero no puedo meterme como anticusismo con el grupo Porque es su trabajo, ¿no? Y no quieren que lo grabemos Y nos retroalimentemos de su información Y vamos a ir avanzando señores Porque nos adentramos poquito a poco A lo que es el casco más antiguo de brujas Estamos viendo aquí unas pequeñas iglesias Aquí ahora a nuestra derecha tenemos una iglesia Que no entré porque no me gustan Y bueno, aquí en cámara lenta Ya estáis viendo este hermoso parque Que tenemos delante nuestro Y nada, 360 de cámara Que estoy aquí haciendo Son como antiguos colegios Hay iglesias que hay Que no hay vida Aquí no hay nadie viviendo Y bueno, hemos cruzado ahora ya esta puerta Y nos encontramos en este fabuloso río, ¿vale? Es un río donde, como estamos viendo Hay canoas y barcas Que todo es turismo O sea, la gente pasa Es como si fuera un Ásterdam Pagas y te dan una vueltecita Y ya está Y ahora ya estamos llegando Poco a poco más al centro Y ahora sí Hemos llegado al centro Del casco Histórico Y antiguo Está lleno de restaurantes Qué novedad, ¿no? ¡Mira el cabrito! Fuente de los caballos ¡Merecia! Venga, después de la fuente de los caballos Vamos a seguir callejeando En este caso Sabía perfectamente Que tenía que ir dirección Al ayuntamiento de Brujas Y me iba metiéndome por callejuelas Por donde había más fluencia de gente Y más monumentos Pues ahí el míster se metía Ahí, a lo loco Como un buen guirí Para arriba y para abajo Pim, pam Y como estamos viendo Los edificios multicolores O sea, eso llama mucho la atención El motivo no lo sé Pero bueno Que de tanto en tanto Habían edificios muy antiguos Aquí tenemos un souvenir a la izquierda Una plaza llena de bares por la derecha Y resulta que veo un callejón Me llama la atención Y yo como los de Alicante Yo para adelante Pues seguimos por este callejón Ahora torceremos a la derecha Y pim, pam, pum Toma la casita Me encuentro un grupete Y nada, continúo por los callejones Siempre multicolores O sea, esto me hace a veces pensar mal Callejo multicolor Me equivale como si fuéramos una casa de guarrillas Pero bueno He salido aquí, aquí Ya en esta avenida Y yo siempre sigo para adelante Para adelante, para adelante Buscándole esa pedazo de torre iglesia Que se ve ahí al fondo Pues yo, esa siempre es mi dirección Porque es el punto de quedada Para ir a comer Como estamos viendo Tenemos otro río aquí Otro canal Que van pasando con las barcas de alquiler Que tampoco es muy caro Vale 12 euros Eso Quien vaya bruja y le interese Ya sabe Que por 12 euros Tiene un sub y baja Por esos ríos de Achuelo Está muy bien Al menos más barato que Venecia Que Venecia Que ya me han dicho Que están subiendo Los 40 eurillos Y en Ásterdam No lo sé Y mira que estuve hace poco Íbamos siguiendo caminando Viendo edificios Super mega antiguos Bonitos Iglesias Catedrales Esto es un palacio de la música De aquí a la izquierda Lo que estáis viendo ahora mismo Que estoy enfocando Nuestro banderina Es un palacio de la música O sea que si queremos nosotros Con nuestro violín O nuestra guitarra Meternos y tocar Nos metemos Porque nosotros lo valemos Y aquí vosotros edificios Esto es otra catedral Con una estructura Espectacular Donde me llamó muchísimo La atención Fijaros que arcos Que piedras Precioso Esto es Espectacular Sensacional Bueno Vamos a ir siguiendo Como estamos viendo Tenemos más catedrales Más iglesias Y aquí ya le he hecho Una iglesia ahí Con Jesús colgado Llego a otra plaza Y ya poco a poco Me voy adentrando Hacia mi destino Mi destino es la plaza Y aquí Pues ya Casi casi La tenemos Vamos Michael Que tú puedes Dale caña Tete Bueno señores Hemos llegado al Centro Centro De brujas Estamos en la plaza Principal Plaza donde está El ayuntamiento Esto es Guapísimo Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Estamos en una tienda que venden bombones y cosas estas y han entrado aquí unos pasajeros y nos vinimos a buscar cerezas con licor. ¡Gracias! Bueno, tenemos que cambiar de tienda porque no hay cerezas de licor. ¡Vamos a la primera que hemos entrado! ¿Se ha visto esto? ¿Como es de los chocolates? Esta está muy chula. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, hemos regresado a la pastelería donde venden los bombones de licores, donde nuestros pasajeros lo están buscando, pero como agua de mayo. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien señores, hemos comprado la Cherry Liquor. Esta noche en el hotel la probaré sin llevar pasajeros. Evidentemente ya sabéis que no puedo poner la vida de nadie en peligro. Entonces ya por la noche Lo disfrutaré Y os diré que Ahora sí señores Hasta aquí Un paseando más Esta vez ha sido en Brujas A ver nuestro próximo destino ¿Dónde será? Gracias un día más Aquí vuestros youtubers de confianza